Hola, mi nombre es Lorea Bagazgoitia, soy dermatóloga y autora del libro Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Hoy hablaremos sobre la importancia de la protección solar de amplio espectro. Esto es porque aunque sorprenda, más de dos terceras partes del envejecimiento de nuestra piel está causado por el sol, por ese sol acumulado a lo largo de toda nuestra vida. De esta manera una protección solar diaria es muy efectiva en la prevención de los signos de envejecimiento que nos disgustan o nos disgustarán en el futuro, como son las manchas, las arrugas o esas venitas finas. Por la protección de amplio espectro obtenemos beneficios en varios sentidos. Por una parte nos bloquea la radiación ultravioleta B, que es la principal causante del cáncer de piel y a la cual hace alusión el índice FPS que se indica en los envases. De esta manera un 50 más nos bloquea más del 98% de la radiación ultravioleta B. Pero además la protección solar de amplio espectro bloqueará la radiación nubal, la luz visible y los infrarrojos, todos ellos implicados a nivel profundo en el envejecimiento de la piel mediante una provocación de estrés oxidativo. Una protección solar global y responsable hoy es la mejor inversión para una piel saludable y bonita en el futuro.